... Seguimos recorriendo Victoria con Espejos de mi Tierra y vale destacar que los carnavales en la ciudad son muy importantes. Hablemos de Terror de Ocorso y para eso estamos con Julio Salinas, Florencia Martínez y Pablo Arriz Díaz, a quienes agradecemos por acercarse para poder hablar de esto que sucede en la ciudad. ¿Cómo lo explicaría? Primero, el saludo, gracias por recibirnos. Bueno, un gusto. Bueno, justamente Terror de Ocorso mantiene ese espíritu de alegría, de fervor, que lo vive justamente el pueblo entero de una manera muy particular, muy especial también, como decía, con muchísimo entusiasmo. Ha sido siempre. Y con el paso del tiempo este entusiasmo se ha ido extendiendo, se ha ido aumentando y va de generación en generación. Terror de Ocorso, vale decir, que arrancó allá por 1967 y siempre se recuerda a 14 duendes o a 14 iniciadores que empezaron con esta simpática historia. Entre algunos, vale mencionar, qué sé yo, Eduardo Cabrera, Edgardo Vera, Orlando Vera, Pitoco Acuña, Tucho Ruiz Día, Cachicha Saureta, algunos de los personajes emblemáticos que, entre otros, ¿no? Que siempre se lo recuerda cada vez que llega esta fecha y cada vez que nos ponemos a charlar de la historia y a comentar y a transmitirnos información. De hecho, hay mucho material escrito, videos y, bueno, fotográfico de lo que ha sido la evolución de terror y el carnaval de victoria. La esencia de terror es esa. Es la unión de algo inexplicable. Imagínate vos una convocatoria de gente que el único requisito que tiene es que tengas algún tipo de disfraz, que tengas algún instrumento y que tengas mucha voluntad de ir a celebrar. Entonces, no hay, se borran las diferencias sociales, cualquier diferencia ideológica y se convive en un ánimo de fiesta toda la celebración del carnaval, digamos. Es como volver a encontrar el espíritu popular de aquellos primeros carnavales. Y si bien no es una declaración de rebeldía, resulta en una declaración de rebeldía en la acción, en contraparte de lo que siempre se está buscando, sobre todo que va sucediendo en todos los carnavales de la provincia, que hay una búsqueda sobre un carnaval más comercial y más parecido, más unificado en la forma. Creo que lo que destaca a los carnavales de Victoria es este error justamente por lo diferente a absolutamente cualquier otro tipo de carnaval. Vengan a conocer, vengan a participar y a sumarse a una masa de gente que lo vive de manera diferente. ¡Gracias!